Y nosotros ya es hora de saber lo más importante que ocurrió en esta jornada. Vamos a compartir los títulos. Plan de alivio económico en la tarifa energética. Capitalismo anunció las posibilidades de pagos. El plan incluye la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés las facturas de CECHEP de enero y de febrero. Más un subsidio del 30% a la factura abril y mayo para facturas menores de 15.000 pesos. Y un plan de pago de las facturas de marzo a junio en cuatro cuotas sin interés con tarjeta tuya del Banco del Chaco. Turismo llega a Semana Santa con precios 100% más caros pero con demanda récord. Los precios de paquetes turísticos para esta Semana Santa se dispararon en comparación al 2022. Pero la demanda se mantiene en niveles récord. Así lo reveló un informe de la consultora Focus Market que relevó diferentes opciones de escapadas nacionales. El Parque Nacional Laguna del Palmar es ley aprobado en la Cámara de Diputados. El Parque Nacional y Reserva Laguna del Palmar en Chaco es ley con la presencia del ministro Cabandié en los palcos. También ambientalistas, guardaparques, funcionarios chaqueños. Y precisamente la Cámara de Diputados convirtió en ley la sesión que se dio en el día de ayer. El proyecto de creación del Parque Nacional y Reserva Laguna del Palmar. Alerta amarilla por tormentas fuertes en la provincia de Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Gran parte de corrientes y sectores de Misiones Entre Ríos y Chacos están bajo alerta amarilla por tormentas. Que pueden ser localmente fuertes con ocasional caída de granizos y fuerte actividad eléctrica. Que informó el Servicio Meteorológico Nacional.